Gracias Javier, la feria Francia Tuya tomará los espacios de la plaza Los Palos Grandes entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo, en el marco de la Semana Cultural de Francia en Venezuela. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, destacó que el municipio es el sitio ideal para el encuentro y el intercambio cultural para que los caraqueños puedan disfrutar de actividades como las que se ofrecerán esa semana. Nosotros creemos en la cultura y en el intercambio cultural. Francia es un país que se ha destacado históricamente por ser cuna de la cultura, de las artes, de las ciencias y pues nosotros pensamos que es una grandísima oportunidad para muchos venezolanos poder tener este encuentro. El embajador de Francia en Venezuela precisó que durante la actividad los visitantes podrán descubrir la oferta de Francia en la actualidad sobre diversos temas. Será del 15 al 17 de mayo para ofrecer una experiencia única a través de stands temáticos donde el visitante podrá informarse y descubrir todo lo que representa y ofrece Francia en la actualidad. Gracias. Gracias.